Art Attack es un programa de Disney donde te enseñan a hacer todo tipo de manualidades, pero este programa ha tenido muchos secretos, muchos más de los que ya conoces a día de hoy. Desde secretos que muchos consideran como engaños hacia el público que vio este programa, secciones que fueron retiradas, hasta el lamentable fallecimiento de un conductor. Aunque ya te aseguro que muchas de las cosas que te contaré sobre Art Attack en este iceberg, nadie más las había dicho en un video. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Bueno, porque hace apenas unos días, en una entrevista, se revelaron ciertas cosas bastante interesantes y otras extrañas que están relacionadas a Art Attack. Y al final, después de yo hacer una larga investigación, me he decidido por hacer este iceberg. Como es de esperarse, al principio de este video puede que mencione cosas que quizás ya conocías, pero entre más transcurre el video, estoy seguro que te quedarás impactado ya que todo se irá poniendo un poco más oscuro. Forzosamente, tengo que empezar por este punto, no porque sea algo leve o sin importancia, sino porque creo que esto es un caso ya muy hablado y conocido. Me refiero al mensaje subliminal en el cabello del cabezón. Para el que no lo sepa, el cabezón era el personaje el cual estás viendo en pantalla. Él aparecía en varias ocasiones en todos los episodios de las primeras temporadas. Independientemente del Art Attack que miraras, si el de Latinoamérica, el de España, el de Inglaterra, etc., en todas las versiones aparecía este personaje del cabezón. Lo raro fue cuando alguien se dio cuenta de que en su cabello decía la palabra sex. Obvio, tienes que ser muy observador para darte cuenta de esto. Pero una vez que ya lo distingues, es casi imposible que dejes de ver esa palabra. Y si bien nunca nadie del elenco oficial o de Disney salió a decir si esto fue hecho a propósito o fue una simple casualidad, sí causó bastante polémica. Sobre todo porque estamos hablando de que este programa, repito, era de Disney. Y ellos, en ese entonces, ya tenían una muy mala reputación justamente por meter este tipo de mensajes subliminales en sus películas. Algunas de las cosas que mencionaré en este iceberg las he conocido gracias a que hace unos días, Jordi Cruz, el protagonista de Art Attack España, fue a un programa en el que reveló varias de las cosas que ocurrían en Art Attack. De hecho, él fue compañero de Rui Torres. Como todos sabemos, Rui Torres grabó la versión para México, aunque poco más adelante hablaremos de él. El caso es que Jordi Cruz, en su última entrevista, reveló que las manos que hacían las manualidades, en la mayoría de los casos, no eran de ellos. Es decir, cuando la cámara mostraba cómo se hacía una manualidad y solo se veían las manos del presentador, esas manos no eran ni de Rui Torres, ni de Jordi Cruz, ni de ninguno de los presentadores de las diferentes versiones de Art Attack. Esas manos eran de otra persona y eran pregrabadas. Esas grabaciones se reciclaban en todas las versiones de Art Attack, esto con el fin de ahorrar tiempo de grabación. En principio la intención era grabar las manos y a mí se me daba bien. Al final en la televisión el tiempo es oro y dijeron, vamos a ver, o sea, y si grabamos las manos para todos y terminamos antes. Al final era una mezcla, pasa que claro, la televisión es así. En las primeras versiones de Art Attack, Disney tenía contemplado que hubiera una sección donde aparecían niños mostrando sus manualidades. La producción de Art Attack iría a algunas escuelas de la zona y haría algunas grabaciones ahí. Como Art Attack España fue una de las primeras versiones que se grabó, mucho antes que Art Attack México e incluso antes que otros Art Attacks de Europa, en el Art Attack de España sí alcanzó a aparecer esta sección donde salían niños mostrando las manualidades. Después hemos hecho la forma de la cara y hemos puesto papel de periódico con cola blanca y lo hemos pintado con tres pelas y hemos hecho el cuerpo con tela. Hola, me llamo Guillermo, he hecho esta bruja para donar mi habitación. Está hecha con arcilla y pinturas de agua. Esta sección duró muy poco, ya que al poco tiempo se hizo una versión de Art Attack en Francia y en ese país las leyes protegían demasiado la identidad de los niños o en otras palabras, estaba prohibido grabarlos. Al final, en lugar de que solo en Francia se quitara esta sección de los niños, por algún motivo la producción de Art Attack decidió quitar la sección de todas las versiones de Art Attack. Así que cuando se grabó la versión de México, esa sección de los niños mostrando sus manualidades ya estaba más que prohibida y por eso nunca la vimos. El personaje del cabezón fue retirado después de unas cuantas temporadas de Art Attack y fue reemplazado por esta palmera que estás viendo en pantalla. Hay muchos rumores y teorías del motivo por el cual retiraron a este personaje de la serie. Algunos dicen que por la polémica de la palabra subliminal en su cabello. Otros dicen que porque muchos padres de familia se quejaban de que el personaje tenía una actitud demasiado afeminada. Recordemos que eran otros tiempos. Otros más dicen que simplemente querían hacer un cambio. Y bueno, la respuesta nunca se supo. Aunque yo en lo personal sí pienso que tuvo mucho que ver que Disney quería evitar cualquier tipo de polémica. Mucha gente tiene la idea de que Art Attack versión Latinoamérica, es decir, versión donde aparecía Rui Torres, fue grabada en México o en algún país de Latinoamérica, pero no. Todas esas primeras versiones, tanto la de Latinoamérica, como la de España, como la de Francia, etc., todas fueron grabadas en Reino Unido. Un dato bastante peculiar es que el personaje del cabezón había momentos en donde él hacía sonidos muy raros, sonidos de más o simplemente movía la boca sin que dijera nada. Jordi Cruz, el presentador de Art Attack España, mencionó que esto ocurría porque los actores de doblaje de cada versión de Art Attack, se les dificultaba demasiado que el doblaje cuadrara con la forma en la que el cabezón movía la boca. Incluso había partes donde ya no sabían qué decir, y simplemente exageraban los sonidos del personaje para que se notara lo menos posible que el cabezón estaba ahí balbuceando simplemente. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Hola, soy yo! ¡El cabezón! Para hacer un crucear con alas, tienes que recordar lo siguiente. Quizás muchos de ustedes recuerden a Neil, o como lo conocieran en la versión de España, el Manitas. Aunque yo simplemente le diré Neil, ya que así era llamado en la versión de Latinoamérica. Neil era una persona que se ponía a hacer dibujos en una escala muy grande, totalmente épicos. Ya fuera utilizando ropa, utilizando sal, detergente, o cualquier cosa que se encontrara. Él hacía un dibujo en el piso, y había una toma aérea a la cual nos iba mostrando su creación. Total que da la casualidad de que Neil no era un simple actor contratado para este programa, sino que era nada más y nada menos que el mismísimo creador. Por cierto, era el presentador de la versión original de Art Attack. Su nombre completo es Neil Buchanan. Y por cierto, algo que se acaba de revelar, es que por más que en el programa se veía como que él solo en su sección estaba haciendo todo aquel épico dibujo sin ayuda, lo que no sabíamos es que sí recibía mucha ayuda por parte de la producción. Obvio, eso nosotros no lo veíamos, ya saben, la magia de la televisión. Existe un audio bastante peculiar de una escena de Art Attack Latinoamérica, en donde muchos aseguran que escuchan claramente que el cabezón dice una mala palabra. Se los pondré a continuación. Y si bien todos estamos de acuerdo en que él lo que quiso decir es punto, pues el doblaje quizás no se hizo del todo bien. Así que este fue el efecto auditivo que se generó. Quizás no muchos lo saben, pero antes de que Disney comprara los derechos, por así decirlo, de Art Attack, la primera versión de este programa tenía algunas diferencias. Como por ejemplo, que el cabezón no era la estatua tal y como la conocemos actualmente, sino que era esto. Quizás cuando Disney tomó el poder sobre Art Attack, vio a bien reemplazar a esta persona por la estatua viviente del cabezón que ya todos ubicamos. La primera vez que Art Attack llegó a Latinoamérica no fue la versión de Rui Torres, sino que fue la versión original doblada al español y presentada por Neil. Esta llegó en el año de 1996 al canal de Discovery Kids y se llamó Artemanía. En la versión española de Art Attack, en la última temporada, el presentador reveló que como ya estaban un poco cansados de tantas manualidades, hicieron un pequeño troleo. Él y una persona muy importante del staff de Art Attack, vieron a bien realizar una manualidad la cual estaba llena de mensajes subliminales, o en otras palabras, de mensajes ocultos. El presentador no dio muchos detalles de esto, no dijo exactamente en qué capítulo estaba esta manualidad ni nada. Lo único que dijo es que el mensaje subliminal está relacionado con un dedo. Hace algún tiempo surgió una loca teoría en internet. Verán, para que entiendan el contexto, Banksy es un artista reconocido del Reino Unido, del cual no se sabe su identidad. Él, en su país y en otros países diferentes, ha pintado ciertas obras de arte callejero o murales, pero nadie sabe su identidad. Simplemente, de una noche a otra, aparecen sus pinturas. Total, se podría decir que Banksy es el artista más famoso anónimo. Pero en una ocasión salió la teoría de que este artista muy probablemente era nada más y nada menos que Neil Buchanan, el creador de la serie Art Attack. Muchos rápidamente empezaron a atar cabos, ya que ambos son artistas, ambos son del mismo país, Neil tiene el tiempo de hacer este tipo de cosas. En fin, el rumor cobró tanta fuerza que al final en la página oficial de Neil, en donde él suele vender algunas de sus creaciones, tuvieron que publicar un mensaje en donde desmintieron los rumores de que Neil es Banksy. Aunque vaya, muchos aún así, siguen pensando que en realidad son la misma persona. En este punto, creo yo, comienza la parte más oscura del iceberg, y aunque no hay información 100% precisa, aún así, he recolectado toda la información que he podido. Como todos sabemos, Rui Torres fue el presentador del primer Art Attack versión México, y a lo que tengo entendido, era la versión oficial en casi todo Latinoamérica. Total que él terminó de grabar Art Attack en el año 2002. Lo poco que se sabía de Rui Torres, es que estaba estudiando en la universidad, que tenía una beca, que era un alumno con muy buenas calificaciones, al cual le apasionaba el arte, y que tenía esposa y una hija. Lamentablemente se estima, que en un punto del año 2003 al año 2008, su hija pierde la vida, aparentemente, por una pulmonía. Esto que les comento, repito, es algo de lo que no hay mucha información certera, pero las versiones que más suenan, es que después del fallecimiento de su hija, Rui Torres, obviamente pasó por una depresión muy fuerte. Esta situación fue algo que lo rebasó por completo, y algo de lo que nunca se recuperó. Según la versión más sonada, el 24 de febrero del año 2008, Rui Torres perdió la vida, aparentemente por una sobredosis de antidepresivos, que él tomó. Y si bien nunca nadie confirmó la causa de su muerte, la universidad en donde él asistió, confirmó que él había perdido la vida, ya que lanzó el comunicado, que estás viendo en pantalla, en el cual le daban el pésame, a la familia y amigos. Disney tiene una política interna, de que cuando ocurre un suceso como estos, es decir, el fallecimiento de un presentador, simplemente guardan silencio. Ellos no dan públicamente el pésame a la familia, ellos no dicen, que uno de sus presentadores, de una serie tan icónica como Art Attack, ha perdido la vida. Y justo esto fue lo que hicieron, en esta ocasión. Por mucho tiempo, siguieron pasando los capítulos de Art Attack, donde aparecía Rui Torres. Y cuando llegó la hora de pasar nuevos episodios, lo que hicieron, es que tomaron algunos capítulos de la versión española, es decir, la versión que conducía Jordi Cruz, y la doblaron al español latino. Y listo, de esta manera, ya había nuevos episodios de Art Attack en Latinoamérica. Disney nunca dio un comunicado, de lo que realmente había pasado. Muchos de los programas de Art Attack, Rui Torres los finalizaba, diciendo al público, que los vería en un próximo programa. Y lamentablemente, uno de los momentos más tristes de todo esto, es pensar, que hubo un programa, en donde Rui Torres se despidió, le dijo a todos, que los vería en un próximo programa, y esto simplemente, nunca ocurrió. Sin duda, un momento muy triste, simplemente, el día que nunca llegó. Ya es tu propio marco, y ya se nos acabó el tiempo, pero te veo el próximo programa, con más Art Attack. Adiós. Si te ha parecido interesante, la información que he traído, para este iceberg, espero me regales un like, y compartas este video, con tus conocidos, los cuales crees, que les pueda interesar, este tema. Si quieres aparecer, en mi siguiente video, solo tienes que compartir, este video, en alguna de tus redes sociales, y mandarme, una captura de pantalla, a mi Facebook, de que así lo hiciste. Dale like, a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal, y nos vemos, en un siguiente, video.